bienvenidos queridos amigos a sabiduría de lo alto hoy meditamos del evangelio según san lucas capítulo 6 versículos del 20 al 26 en aquel tiempo jesús levantando los ojos hacia sus discípulos les dijo dichosos los pobres porque vuestro es el reino de dios dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados dichosos los que ahora lloráis porque reiréis dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del hijo del hombre alegraos ese día y saltar de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo es lo que hacían vuestros padres con los profetas pero hay de vosotros los ricos porque ya tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre hay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis hay si todo el mundo habla bien de vosotros eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas palabra del señor gloria a ti señor jesús muchas personas después de escuchar este evangelio le preguntan a uno padre padre jesús está hablando aquí en clave irónica es decir con ironía porque dichosos los pobres los que no tienen con qué pagar el arriendo ni llevar sus hijos al médico dichosos los humildes de esos que todo el mundo se burla les hacen bullying los pisotean los humillan dichosos los que sufren padre díganos acaso jesús está hablando en clave irónica y la respuesta es no jesús no está hablando en clave irónica y por supuesto él no quiere el sufrimiento pero si quiere mucho al que sufre él no quiere la pobreza pero si quiere mucho al que está siendo perseguido por tanto jesús lo que está enseñando es miren en esta vida el sufrimiento siempre va a estar la pobreza siempre va a estar la enfermedad siempre va a estar la persecución siempre va a estar pero a pesar de que esas realidades siempre estén presentes en la vida yo estoy aquí para consolarlos yo estoy aquí para convertirme en su riqueza yo estoy aquí para fortalecerlos para consolarlos yo estoy aquí para decirles que no se rindan en luchar por la justicia yo estoy aquí para darles buenas noticias en medio de cualquier problema o sufrimiento y qué maravilla saber que hay un dios que nos dice que no nos desesperemos ante la adversidad el sufrimiento o el dolor si qué maravilla saberlo pero qué importantísimo es también enseñarle esto a nuestros propios hijos porque resulta que la vida de nuestros hijos transcurre maravillosamente bien hasta que ellos estrellan con el sufrimiento claro el día en que nuestros hijos abren sus ojitos y se dan cuenta de que en este mundo hay sufrimiento ese día se le rompe la maravilla de lo linda que era la vida además porque hoy en día hacemos mucho esfuerzo por convencer a los niños de que la vida es linda antes no era así uno se devuelve 40 50 y más años atrás y los papás de esas épocas le decían a sus hijos desde que eran chiquitos aprendan mi hijo que este planeta pega muy duro y aquí a este mundo se vino fue a sufrir y a uno lo preparaban desde chiquito para sufrir y no que a mí no me gusta comerme eso pues mi hijo a uno le toca en esta vida comer de todo si yo le dijera lo que a mí me ha tocado comer y entonces a uno le planteaban la vida por el lado duro y más o menos uno llegaba a los 10 11 12 15 años sabiendo que la vida tenía un lado duro pero como hoy es por el otro lado o sea como te dijera la vida es linda pipe tan lindo julis mi julis es hermosa y todo es con diminutivos el papito la mamita el colegito el payasito el cuadernito la tareita en fin todo eso es con diminutivos y colores pastel y todo es con muñequitos y con rositas y petalitos entonces claro cuando el muchachito o la muchachita que le hemos planteado que el mundo es fantasilandia que los elefantes vuelan que las flores son maravillosas y que los 10 son de sol que es el mundo maravilloso de los niños pequeños a los que protegemos del dolor diciéndoles que todo estará perfecto que nada malo les pasará jamás si nos fijamos bien la labor que padres y mayores desarrollamos normalmente con más empeño es la de proteger a los niños del dolor para ello no les contamos las verdades de las cosas les suavizamos las noticias les evitamos las frustraciones les regalamos todo lo que se les antoja les concedemos todos los gustos les llevamos cada vez menos la contraria y de esa forma intentamos proteger a los niños del dolor pero cuando dejan de ser niños cuando los vemos fuertes por fuera cuando se les estiran las piernas y se les agrandan el tórax cuando creemos que ya no son que ya no son capaces de resistir las verdades de la vida entonces dejamos de suavizarle las cosas y la muerte es muerte y el cáncer es cáncer y es terminal y su papá se fue de la casa porque tiene otra mujer y por otros hijos y porque nunca nos quiso realmente y en esta vida hay mucha gente envidiosa y la gente está llena de maldad y en nadie se puede confiar y entonces todo se rompe en mil pedazos y esos chicos se sienten engañados se sienten estafados como así que esto dolía porque no me prepararon a que horas me prepararon para una vida que duele ahora bien es obvio que uno como papá o como mamá no quiere ver a un hijo sufrir eso es de lógica pero pero es necesario enseñarle a nuestros hijos que la vida tiene dificultades tiene penas tiene sufrimientos tiene adversidades vuelvo y lo repito nadie quiere que los hijos de uno sufra pero de todas maneras tarde o temprano van a sufrir porque eso no está en nuestras manos no existe la mamá o el papá que logre que su hijo nunca tenga que sufrir entonces tenemos que enseñarles a ser fuertes en el sufrimiento tenemos que enseñarles a ser fuertes en el momento de la dificultad y para eso hay que darle la lección de que la vida no es fácil de que la vida no es regalada que en la vida nada es gratis que todo tiene un costo tiene un esfuerzo tiene un precio tiene un valor que hay que pagar que la vida tiene sus complejidades que la vida tiene sus dificultades sus penas sus sufrimientos y que por eso y que eso no le quita el valor a la vida todo lo contrario nos da valor a nosotros porque la persona que aprende a superar sus dificultades se vuelve más fuerte se vuelve más grande tiene más interés por favor papás no dejes de ofrecerle a tus hijos la lección de que el dolor hace parte de la vida eso le va a enseñar muchísimo a ellos y los va a preparar pero también unida a esta lección enséñale esta otra que no es menos importante sino que es fundamental enséñale a tu hijo que Dios siempre 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 va a estar con él en medio del dolor en medio de la enfermedad del sufrimiento de la muerte de una mascota que quería tanto o de un ser querido que amó tanto que él nunca se ausenta que él nunca se va que él nunca abandona que él siempre está con uno en las buenas y en las malas por tanto papás y mamás eduquen a sus hijos no solamente para la felicidad sino también para enfrentar la adversidad que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén